La Candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Si el que tiene rabo de paja, no se acerca a la Candela Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo Hoy es miércoles 9 de marzo de 2022 Un día como hoy, después de 16 años de guerra Dejó las armas en Santo Domingo, Cauca, el M19 La guerrilla del M19 La última pistola para ustedes los jóvenes la entregó Carlos Pizarro León Gómez Luego fue asesinado en un avión de avianca en el aire Un día como hoy, pero en 1959 Se vendió en el mundo la primera muñeca Barbie Que niña no ha tenido una muñeca Barbie Más vendida esa muñeca Que todo en el mundo, en materia de juguetes Lo primero sea darle gracias a nuestro Señor Jesucristo Por permitirnos estar con todos ustedes A través de CNC Televisión Sus redes sociales Canal 21 de Mariangola Canal 14 de Codacie Allá también nos está retransmitiendo otro canal Ahora nos dice Lenín Marmolejo Los canales 4 de Becerril Canal 4 de Las Aguas de Ibirico Canal 4 de La Loma de Calenturas Canal 9 de Bosconia Y Canal 3 de Santiago de Tolú Próximamente en dos ciudades de La Guajira Nos escuchas a través de la celosa estéreo En lo que es el área carbonífera del Cesar Y otras emisoras comunitarias En la Serranía del Perijá, Sierra Nevada Y aquí en Valledupar También nos escucha de manera diferida Por Macondo Radio Digital La emisora de Jairo Arzuaga Puedes interactuar con nosotros A través de Facebook Live Enrique Camargo Youtube Enrique Camargo TV Instagram Enrique Camargo Y en Twitter Enrique Camargo 30 Está colgado nuestro sondeo de opinión Andrés, buenos días Muy buenos días Enrique Muy buenos días a los que nos sintonizan diariamente En Candela Viva en vivo Jorge Iván Peñaranda Un cordial saludo desde las aulas de la universidad Lenín, buenos días Buenos días Enrique, oyentes y televidentes Ya estamos preparados Estos son nuestros contenidos A manera de titulares En video quedó atraco en estación de servicio La Esmeralda En la número 2 Ya todo el mundo sabe quién es ese Sin vergüenzita Robaron en las oficinas de un abogado Tenían todo calcado Eso fue que fueron por su servicio Vieron una jugada y se metieron Miren dónde está Con una camiseta Cubriéndose los rostros El rostro Fuertes imágenes Quedó en video de accidente en el sector de Hurtado Una tractomula le pisó a un polizonte Que cayó de un camión Esto en el COPEI En la séptima Choque entre un taxi y una moto Los dos querían tener la razón Y en Villanueva, cerca de Villanueva Una vaca se atravesó En un carro cerca de un motel Y ahí están las consecuencias No hubo heridos Denuncia mortandad de perros en San Diego Esto sí es un crimen Lleva récord de 30 perros muertos La gente tiene los perros amarrados Porque se los envenenan Les dan la última cena Podría haber decepción escolar Por falta de transporte escolar En zona rural de Baidupar Ayer los estudiantes de Río Seco Taponaron a Villa Dicen que en unos minutos Habrá plantón en la 44 Porque un manjol No deja de emanar aguas hervidas Fuente luminosa Presuntos delincuentes Fueron apresados a bordo de un taxi Con una poderosa arma hechiza Pero de gran poder de fuego A las 4 de la tarde Se inician actos de adecuación De la iglesia de la hispánica Valencia de Jesús La ermita más antigua que hay en la región La única que queda Denuncian que calle del barrio Los Cortijos Se convirtió en un botadero de escombro Y de basuras Ahí está la queja ¡Wipity! Escándalo en Gamarra Le arrebataron la corona a la reina del carnaval Esto es derrición para reírse Se entregó el ocañero Que mató en Curumaní A Cartagena peleando una mujer Se descubre por qué iban a linchar A un entrenador de fútbol En Torres de Nando Marín Habló la administradora Trampa con especie de tachuelas Rompen llantas y atracan a los ocupantes Están escondidos En la maleza y salen a atracar 6.37 minutos 6.37 minutos Este es nuestro sondeo de opinión de hoy Este 29 de mayo serán las elecciones A presidencia de la república ¿Considera que habrá segunda vuelta? ¿Si? ¿No? ¿No sabe? ¿No responde? Le repetimos Sondeo de opinión en Candela Viva en Vivo Este 29 de mayo serán las elecciones A presidencia de la república ¿Considera que habrá segunda vuelta? Si, no, no sabe, no responde Definitivamente la campaña presidencial Tiene más fuerza Que la del congreso que se va a realizar este domingo Las lámparas están allí Gente, por ejemplo, de la izquierda con Petro Quieren ganar en la primera vuelta Otros dicen que no Y hay guerras de encuestas La gente no sabe Para dónde ir Y además Mucha publicidad negra Están descarados Enrique Pero no pasemos la página rápidamente Yo sé que usted lo abordaron ayer Para que le bajara el nivel Para que parara las denuncias La continua corrupción Que tienen los alcaldes Pedet En el departamento del Cesar Vamos a con Sí También nos llegan informaciones De que Hay alcaldes No se sabe si es totalmente veraz Que hay alcaldes Que tienen amistades Con inversionistas Y grupos Al sur de Bolívar Y en la Guajira Enrique O sea, eso lo va a intimidar Enrique O sea, vamos a callar entonces No, no, no Hizo trabajar Trasnochada Andrés Panada Editando los audios 14 horas Hoy Usted sabe que escucha 14 horas De un audio Para encontrar O sea, me estén juiciando Sin, 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 sin derecho No es que no lo tituló Entonces Mirelo Si ahí está Usted es dueño De los computadores Y aquí somos cuatro No es mi decisión Soy el director del programa Pero todos trabajamos Y si usted lo trabajó Vaya Y si es cierto Aquí no tenemos compromiso ¿Qué escucharíamos hoy entonces Enrique? Ahí está ese audio Yo no tengo compromisos Ni con el alcalde de La Paz Ni con el de San Diego Que trabaja con Cristian Moreno Sí, señor Constantemente Que quién era el representante Este, bueno Ahí lo van a escuchar No está la voz Del representante Pero no mencionan el nombre Varios veces Yo no tengo Los municipios No tengo compromisos Con el alcalde De Pueblo Bello No tengo compromisos Con el de Codazzi Con el de Becerril Fui amigo ¿Cuál de las aguas? Me están preguntando ¿Qué es el de las aguas? No soy amigo Ni trabajo con el de las aguas Y si tienes un audio Donde yo estoy hablando Con él O un video Pidiéndole a cualquiera Sáquelo Sáquelo Al único que le pasó Una orden Una solicitud de publicidad Fue el alcalde De Pueblo Bello Porque me la solicitó Y yo vivo De la publicidad Vamos a hablar Claro Porque entonces Queda entre telas De juicio Mi credibilidad Lenín Y ahí si Yo le pido Por favor Yo sé que le están Escribiendo Y está el alcaldito Desesperado Para que saquen El audio De El supuesto audio Del alcalde De De las aguas De Ibirico ¿Y el de San Diego Enrique? El de San Diego Tiene Negocios Con el alcalde Con el representante Cristian Moreno Y si ustedes creen Que Que no estamos En un cierto Denúncienos O me denuncien A mí Vamos a iniciar Por el principio Y usted dice Cuando mete El video Lenín No se moleste Que usted a veces Se precipite Y crea un manto De duda Cordialmente te digo esto ¿Viste? Cordialmente Me sacaste De Bueno mire Te desconcentré Me desconcentró Pero vale Vale 6.41 minutos En video Quedó Un atraco A la estación De servicio La Esmeralda Número 2 Mire este vulgar Ladrón Mire que tiene Técnica Porque esconde El arma Un revólver Pequeño Lo esconde Intimida Más pequeño Que el Mire Vulgar Amparado Un arma De fuego Le pega Al otro En la cabeza Y donde están Las autoridades El señor Arturo Calderón Está perdido Ya Empezaste bien Y te vas a dormir En los laureles Pague recompensa Por este bandido Miren Las canillitas Parecen dos Flauticas Dos cañitas No aguanta Un cocotazo Del otro Enrique Y ahí quedaron Las placas De esta motocicleta Está plenamente Identificada Y aquí Lo que hay que hacer Bueno Enrique Pero el fin de semana Viernes Sábado Domingo Vimos que la policía Hizo operativos Pero otra vez Se durmieron Enrique Que pasa De lunes A jueves Están Las pilas Nada más Las Everredi Nada más Se las colocan Los viernes Y sábado Y domingo Y de lunes A jueves Que le dan vacaciones Para que la delincuencia Salga a delinquir Lenín Lo que pasa Es que La inteligencia Delincuencial Va más adelante Que la policía Como hubo Trabajo De jueves A domingo En la madrugada La gente se casa Salieron el lunes A hacer sus fechorías Esto fue el lunes Oye El lunes en la noche Eso fue el lunes Mire, mire Le quita la plata Y ellos no se van a dejar Mire la impotencia De Eso se llama Mire Además se lo patea Lo golpeó Lo golpeó Con el revólver Y además Esa es la placa YPA 38F Se le cambiaron la placa Ya Sí, sí Se le cambiaron Pero ese morenito Todo el mundo debe saber Quién es La pantalona Esta no se la quitan Después salen los familiares Diciendo que Lo calumniaron Que estaba Que está calumniado Y que en ese momento Se encontraba en su casa Sí, sí, sí Que estaba Entonces yo tengo Cámaras en la casa Y puedo demostrar Que él estaba en la casa O estaba estudiando Este Eso fue en horas De la madrugada ¿No? Sí, señor Mire, ahí está la hora Por favor Ahí está la hora Usted la ve Lenín Usted es experto en eso Tres de la mañana ¿Vio? Tres, siete de la mañana Siete cuarenta y tres minutos Además Se atracaron Se metieron No Se metieron en la oficina De John Díaz Carpio Esto es por el San Joaquín Tenían todo calcado Esos fueron a buscarle Que le hiciera un favor Para que le ayudara Algún preso Alguna jugada Mira Lo lleva con El maletín Ahí se Ahí se llevan todo Enrique Tiene azotada Esta comunidad Del barrio San Joaquín Este Usa la técnica De ventosa Que es meterse Por arriba De los techos En este caso Mire Enrique ¿Dónde fue? Ahí Ahí En esa puertica Vulneró esa puertica Entró al recinto Y se llevó Muchas cosas Afortunadamente Enrique Como usted Tiene las cosas En nube Claro Así como estos archivos Que usted está dando A conocer De la corrupción De los alcaldes Así le hurten Los computadores Que parezca un atraco De los celulares Está en las nubes Ahora si Fiscalía Contraloría Procuraduría Los entes de control No hacen nada Allá son unos chaquiros Unos inoperantes Y también son unos delincuentes Igual que estos alcaldes Enrique Habló él La víctima John Díaz Carpio Si señor Miremos Bueno Esta madrugada Aproximadamente A las 12 y 46 Según las cámaras De seguridad Un sujeto Con guantes Y con gorra Y con la cara tapada Ingresó a las instalaciones De la oficina Por la parte De mantenimiento Destrozando la puerta De mantenimiento Pues se llevó Algunos objetos De valor Entre esos varios Computadores portátiles De teléfonos celulares En cuanto a esta persona Según las autoridades Es una persona Que ya ha cometido Esta clase De hurtos En la ciudad De Valledupar Lo conocen Por la forma En que ingresa Porque usa guantes Porque se tapa La cara Porque es una persona Que conoce De elementos De seguridad Y de cámaras De seguridad Algunos vecinos Del sector También dicen Que hay personas Que se dedican Al hurto En el sector De San Joaquín Y se están haciendo Las investigaciones Seguramente De acuerdo a la información Que dio la CIGI Se van a hacer Unos allanamientos Para ver si se encuentran Algunos de los elementos Además de las pérdidas Económicas En cuanto a los Elementos Curto ¿Las instalaciones físicas Sufrieron algún daño? Se hizo Se revolvió Toda la oficina La biblioteca Los muebles de oficina Alguna información Sensible Que se encuentran En los computadores Como los diferentes Clientes de la oficina Gracias a Dios Se encuentran Amparados Con unas Copias de seguridad En la nube Pero hay mucha información Muy sensible También de la compañía 6.46 minutos Eso fue un encargo Si, si Llama la atención Enrique Ollentes y televidentes Que si usted ve En la imagen Del abogado Carpio Tiene el Mac Que es un equipo Que vale mucho más Que los otros equipos 7 millones de pesos Cuesta ese computador Si, aproximadamente Y se robaron Otros de menor calidad Entonces Deduce tú Eso Eso Iba a encargo Conoce de cámara Conoce Conoce todo Le cantaron Una zona Y la forma En que entró Tapado Y con guantes No, no Es que él dice Ahí Es que da la pista Si usted escucha A John Díaz Carpio Llega y dice Van Se van a dar Unos allanamientos Él dijo Él dijo Yo sospecho De fulano Fulano Lleguen a la casa O sea Que usted cree Que no fue Por el computador Sino por el contenido Del computador Correcto Pero ahora Lo que no saben Los delincuentes O bueno La gente que no sabe Es que todo uno Lo sube a las nubes Precisamente Para esto Para conservarla Y las denuncias También están allí Seis cuarenta y siete minutos Seis cuarenta y siete minutos Este es Candela Viva En vivo Este veintinueve de mayo Serán las elecciones A presidencia de la república Considera que habrá Segunda vuelta Si no No sabe No responde Seis cuarenta y siete minutos Seis cuarenta y siete minutos Andrés Reportes de sintonía Por favor Vamos con los primeros reportes De sintonía Estran Candela Viva En vivo José Polo Lola Velázquez Nilsa Iglesias Marlon Cotes Judy Zabaleta Alci Cáceres Fabián Fuentes Que nos sintoniza Desde Atanques Mauricio Niño Desde Bogotá Si señor Enrique Guerra Nuevo oyente Ahí en Candela Viva En vivo Nuestro compromiso Es con la verdad Si es verdad Va Si es mentira No nos vas a utilizar Vamos a Darle un Un vistazo Los accidentes Hay una situación Que llama la atención Esto de los polizontes Miren el Diego Que está metido Este conductor Tiene que perder días Quedarse allí Mientras entrega Declaraciones Mire ellos van Sin dormir Estos polizones Se montan Se montan En las tractomulas Y ahí sobre las tractomulas Y lo digo porque Lo he visto Y usted también Lo he visto Yo no soy el único Que tiene ojos Van fumando marihuana Metiendo cuanta cosa Hay Sin hambre Con sed Llevando sol Se duermen Se cae Y el carro Que viene Atrás Por mucho Que quiera frenar Los pisa Esto es a diario Estos son los polizontes Esto se registra A diario Mire que Lo pisó La tractomula Y tuvieron que gatearlo Usted sabe lo que es gatearlo Levantarlo Para sacar La persona De allí Esto fue cerca Al COPEI Por favor Lenin Amplíeme esa información El barrista Del Junior De Barranquilla Frank Junior González Prins De 29 años Murió la mañana De ayer martes A ser arrollado Por esta mula Luego que cayera La vía Al perder el equilibrio En otra unidad De carga pesada En la que se transportaba Como polizón Para asistir Al juego Ante la equidad En Bogotá Enrique Los hechos ocurrieron En la carrera octava Entre calle tercera Y tercera A Del barrio Porvenir Del municipio Del COPEI Según algunos testigos El joven Perdió el equilibrio Cayó al pavimento Sin que el chofer De la pesada unidad Se diera cuenta De lo sucedido Piti Como era conocido Entre los hinchas Del equipo rojo Y blanco Quedó debajo De las llantas traseras De la mula Y aunque las personas Que pasaron En el lugar Quisieron auxiliarlo Falleció Minutos después Así que Enrique El Junior De Barranquilla Pierde un hincha más Esto se denomina Ñincha Enrique No se ve en los partidos Lenín Yo le he dicho a usted Que a mí me gustan Ir a los estadios Y los de los cuervos Una barra De la cual Hacía parte De Alberto Castillo Cuando estaba En Barranquilla De los cuervos Luchamos para sacarlo De los cuervos Entonces El partido De espaldas De espaldas Brincando Y corcoviando De espaldas Vamos al sector Del balneario Hurtado Don Lenín Enrique Efectivamente En imágenes Vemos este nuevo Accidente vial En el cual Se ve involucrado Un motociclista Un motociclista Por el sector De Eso es por ahí Por el sector De Hurtado Lo que denominan Lo que usted dice Que no llamemos eso El Pozo de los Caballos La Playa Maravilla ¿Cómo era eso? Pozo de los Caballos Yo lo que no quiero Es que le cambien Los nombres A nuestros lugares Emblemáticos Soy yo Porque estamos perdiendo Cuando volvamos Aquellos que murieron Y todos van a morir Resucitemos No vamos a conocer Valle de Uparvo Porque aquí llegaron Cuatro personas Y le cambiaron Los nombres a todos Entonces Ellos Y esto era aquí La Gran Vía Ya no existe La Gran Vía Que esto era aquí La Piedra Blanca La Piedra Negra El 5 Todos le cambiaron El nombre Enrique Aquí en este accidente Donde se vio involucrado Esta moto Dice la gente Miren Ahí quedó gravemente herido Dice la gente Que iba con los piques Porque es que ese sector Lo utilizan ahora Para picar moto Entonces Eso es lo que sucede Se necesita un escenario De eso Don Lenín Dígame Enrique En la Carrera Séptima Una cuadrita Ahí donde está El hogar ese Del Bienestar Ayer Tipo Seis y pico De la tarde Un taxi Que siempre Tiene la razón Y tiene una calcomanía De los políticos Creo que Bueno Pero no tiene la culpa El 17 al Senado El U17 U17 Y la moto Se la llevó Ahí está la señora Y va en una cicla No en una moto Es una cicla No vi bien Don Lenín Eso es cerca La Ponal Al comando El comando de policía Entre el centro comercial Y ahí está Es en una bicicleta Se la llevó Seis cincuenta y dos minutos Y en Villa Nueva La Guajira Bien temprano Lo que no saben Si iba saliendo De un motel O iba Una vaca En la vía El hombre iba Exceso de velocidad O cierta velocidad Se la llevó Mire Contra la pared Se dañó el carro Aquí afortunadamente Fue daños estructurales No hubo ninguna víctima Ni tanto los que viven Como el que iba conduciendo Enrique Así es Eso es materia de accidente No creo tener Hay más de moto Pero eso es Negocio Es recurrente De factura No de fracturas Y hay que atenderlos Imagínense que hasta los dueños De clínicas Hacen campaña política Eso produce Enrique Si señor Pero todo el mundo Tiene derecho Sondeo de opinión En candela Viva en vivo Este 29 de mayo Serán las elecciones A presidencia De la república Considera que habrá Segunda vuelta Si no No sabe No responde Esta es candela Viva Y es candela Lo que vas a llevar Nuestro compromiso Con la verdad Va a sacar usted Los audios Donde se muestra No, no Es que yo no tengo No se dice Quién es el representante Que está haciendo los negocios Con el alcalde de Lopede Disculpe Se están robando Lopede Supuestamente Supuestamente Presuntamente Pero lo mencionaron Y bueno Ustedes sigan Yo sé que usted Lo abordaron ayer Para que tapara esto Para que calmara esto Pero entonces Conoca usted a madrugada Y a trasnoche a Andrés Para nada Yo no tengo compromiso Sino con la verdad Con la verdad Que no me quiera hablar Que no me hable Pueden hacer lo que les dé la gana Si Tarde o temprano Vamos para el lesión Seis cincuenta y cuatro Una pausa comercial Y venimos con un invitado En Candela Vive en vivo Apoyen los huevos Amigos del Chiriguaná y el Cesar Mi nombre es Robert Eduardo Esquivel Mi nombre es Robert Eduardo Esquivel Y con el cariño Que siempre nos ha caracterizado A la familia Esquivel Les quiero extender Una invitación Este 13 de marzo A votar por José Alfredo Géneco U17 Y Eliezer Salazar U104 Teniendo en cuenta De que los jóvenes Somos la fuerza De construcción Hacia un futuro Vamos a marcar U17 Y U104 Ahora Superchance Con nuevo plan de premios Super recargado Gánate hasta Cuatrocientos veinte millones de pesos Si Cuatrocientos veinte millones de pesos Juega Superchance Los puntos Supergiros del Cesar Desde quinientos Hasta diez mil pesos Y conviértete en millonario Jugarlo es muy fácil Escoge tu número Números favoritos Y una o todas las series Del cero al nueve Y gánate hasta Cuarenta y dos mil veces Lo ha apostado Aplica términos y condiciones En Colombia Hemos enfrentado Grandes obstáculos Y sin importar Las adversidades No hemos dejado De creer Porque el deseo De construir Una mejor región Se mantiene Y en Colombia Falta mucho por hacer Queremos generar Nuevos unidades Capaces de visibilizar Nuestra región Siete cincuenta y cinco minutos Capturaron en un taxi La conozco Sí Porque con un arma similar Mataron a René Costa Por ahí Por lo que era El Teatro Caribe Lo que es La Casa de la Cultura Cecilia Caballero De López Y cuando el coronel De ese entonces Habló Explicó Todos los pormenores De esta arma Que las hacían Aquí en Valledupar Pero Mucho El proveedor Si es un proveedor Original Nueve milímetros Y un poder de fuego Magnífico Esto hay que investigarlo Quien está haciendo Estas armas De donde llegó Pero que Ojo Con esta arma Se enfrentan A cualquier policía Es tan poderosa Que le decían Una arma Rompe Chaleco Asesino De policía Háblenos de esta Enrique Esta banda conformada Por cinco personas De las cuales Hay dos mujeres Se movilizaban Se movilizaban En un taxi Aquí en la ciudad De Valledupar Y cometían sus fechurías En las horas de la mañana De hoy Se espera que sean Individualizadas Judicializadas Para ver que medida Le van a dar Y que antecedentes No hay registro oficial No hay reporte oficial Es más Ese video Se filtró Porque las autoridades Dicen No muestren Sin que antes Hayan sido Judicializados Porque entonces Se puede caer Usted no tiene que ver Con eso Que ellos se cuiden La fiscalía Usted no es policía No es ejército No es fiscalía No es nada No es ni defensa civil Si hay 58 minutos Ni de la policía La que va adelante Va llorando Y esa habla Esa habla inmediatamente Dos mujeres Regrese Regrese las imágenes Dos mujeres Y tres hombres Sí La otra es experta Porque lleva el cabello Sobre los rostros Por esa mujer Ya se ha perdido La vergüenza Enrique Esa si va llorando Sí Y ahora se acuerda Del peladito Que tiene que irle A dar seno 6.58 minutos No son 6 Enrique 4 hombres y 2 mujeres Como choricera Sondeo de opinión Como huevo de guano Sí señor Sondeo de opinión En Candela Viva en vivo Este 29 de mayo Serán las elecciones A presidencia De la república Considera que habrá Segunda vuelta Si no sabe Que tomaba mate Muy buenos días Buenos días Enrique Muchas gracias Por recibirme Aquí en Candela Viva A todo El equipo De trabajo Darle estos buenos días Pero especialmente A todos los que nos siguen Darle ese saludo Ese abrazo caluroso En esta mañana Y agradecerles Por permitirnos Entrar hasta sus casas Los que nos están Escuchando Desde sus vehículos Y desde el lugar De su trabajo Darle este saludo Muy especial ¿Cómo se siente? Ya de caras A las elecciones En esta recta final ¿Está seguro Que va a repetir Como senador De la república? En el nombre de Dios Con la bendición de Dios Así será Y pues hemos hecho Un trabajo El trabajo Que nos corresponde hacer La verdad es que Quiero aprovechar Este espacio Para agradecerle A todos los equipos Que nos han venido Acompañando Apoyando Pero especialmente A esas personas Que ya tienen decidido Que van a marcar El próximo domingo El partido de la U Y el número 17 Al Senado Agradecerle a ellos Por ese acompañamiento Por todo el apoyo Por ese voz a voz Que se ha llevado En los diferentes barrios En las comunas En los corregimientos En sus veredas No solo de Valledupar Sino de cada uno De los municipios Del departamento del Cesar Y aquellos departamentos Donde hemos logrado llegar Porque desafortunadamente Con lo que tuvimos Del paro En esos días Pues se nos dificultó La agenda Teníamos Este Pronosticado Hacer otras Otras visitas Pero Pues nos tocó Cambiar agenda Nos tocó Montar otra estrategia Pero aquí estamos Yo pienso que se ha hecho Un muy buen trabajo Y mi agradecimiento Infinito Estoy muy agradecido Muy feliz Con las respuestas Que hemos tenido Aquí en Valledupar Pues hicimos unas reuniones Excelentes Unas convocatorias Muy bonitas Y donde la gente Pues nos ha acompañado Con mucho entusiasmo Y por eso yo Hoy me siento Tan agradecido Con las personas Que nos han acompañado En las elecciones pasadas Disculpe En las elecciones pasadas ¿Otuvo usted Cuantos votos? En el departamento Del Cesar Son todos Usted juega en todas partes 81 mil No recuerdo las cifras Sí de eso Pero Pero en el departamento Del Cesar Recuerdo que fueron 64 mil 300 algo ¿Qué crece? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿La gente está apática? ¿Qué piensas? Con el favor de Dios Yo pienso que vamos a obtener Una votación superior Por el trabajo Que hemos logrado Si encontramos Mucha apatía Encontramos Porque ha sido Una época muy difícil Lo de la pandemia Del COVID-19 Pues nos ha afectado A todos A unos más Lamentablemente A los menos favorecidos A los que más afectados Por eso Nosotros desde el Congreso De la República Impulsamos Programas que benefician A la familia Yo tuve la oportunidad Aquí Enrique De ser presidente De la Comisión Tercera Y desde allá Nosotros diseñamos Con el gobierno Y con las regiones Y los diferentes sectores Lo que es la ley De la inversión social Yo propuse Que hiciéramos Unos foros Para escuchar A los jóvenes Ustedes se dieron cuenta Cómo salieron Nuestros jóvenes A manifestarse A pedirse De escuchar Y desde allá Nosotros lo hicimos Y por eso Se construyó Una ley De inversión social Que hoy Llega Un ingreso solidario Que hace poco Más de una semana Se aprobó Que le llegará Un millón De colombianos más Sacamos adelante La matrícula cero Ampliamos La cobertura Del programa Del adulto mayor Hasta el 90% Porque solo tenía Hasta el 50% Entonces es un proyecto Un programa Muy bonito Una ley Que beneficia Sobre todo A las familias Más pobres Del país Pero igualmente Yo tengo un proyecto De ley Que también va dirigido A los jóvenes Del país Y es aquel Proyecto Que le va a generar Alivios A los jóvenes Que tienen crédito Con el ICTEX Le va a dar El 50% De descuento A los jóvenes De estrato 1, 2 y 3 Que obtuvieron crédito En el año 2020 Y no solamente El 50% De descuento Sino la condonación Total En los intereses Y por qué no A los de años anteriores Que están trabajando Para pagar Con el ICTEX Porque sucede Lo mismo que pasó Con este programa Que les estoy anunciando Que antes solo tenía El 50% Como lo es el adulto mayor Solamente se atendía A la mitad de la población Nosotros queríamos Que la cobertura Fuera del 100% Y solo logramos Extenderlo Hasta un 40% Más Para llegar a un 90% Porque lamentablemente Los presupuestos Los recursos No nos alcanzan Entonces Nosotros queríamos Hacerlo Que esto fuera retroactivo Que todo aquel Que tiene un compromiso Con el ICTEX Entrara Y que fuera una especie De anistía Pero no se puede hacer De esa manera Porque no contamos Con los recursos Suficientes Si lo hacemos Como lo hemos planteado Nosotros en el Congreso ¿Por qué razón? Porque en ese año Fue que se declaró La emergencia social En el país Fue el año En que inició La pandemia Por eso nosotros Solamente vamos A afectar el 2020 Porque estaríamos hablando De un poco más De 140 mil millones De pesos Que serían Los recursos Que se necesitarían Para darle Esos alivios A los hombres Si lo hacemos Retroactivo Pues no No sabemos Cuánto sería El total De los recursos Que se necesitarían Aún así Haciéndolo solo Con el 2020 A mí no No la tuve fácil Para sacar En plenaria De Senado Este proyecto Porque hasta allá Se fue el director Del ICTEX En contra De mi proyecto Pero lo sacamos adelante Ese proyecto Hoy tiene aprobación Del Senado Y ya hizo tránsito A Cámara de Representantes Y estoy convencido Que se va a aprobar Porque esa es la intención Y esa es la vocación Que hay también Por parte de los representantes A la Cámara Pasado el 16 de marzo Que iniciamos El próximo periodo Nosotros vamos A tener este proyecto Y estoy convencido Que se va a aprobar Para generarle Esos beneficios A los jóvenes Senador Y aspirante A volver Al Parlamento En el Parlamento Se va a hablar Dígame ¿Cómo mantiene usted La calma Cuando hay gente Que le critica Le escribe Le dicen Y usted mantiene La calma Le estoy preguntando Y eso se lo voy a hacer A varias personas Que lleguen En estos días aquí Este Para no enojarse Y mantenerse Quietos Para Lenin Que a veces Se ofusca Y Andrés también Coge rabia rápido Yo también Dile No, no Yo no No cojo rabia Y yo pienso Que esas personas Que hacen muchos señalamientos Afortunadamente Nosotros tenemos Mucho que contarles A las personas De lo que hemos hecho Desde el Congreso De la República En materia legislativa ¿Qué pasó con los congresistas? No solamente usted Con los congresistas Del Cesar Que tienen trabajo Que tienen trabajo Y entonces Otros dicen Que no hicieron nada Y eso sí Penetró en las comunidades ¿Qué ha pasado? A eso voy Nosotros pues Hoy le hemos contado A nuestra gente La labor que se ha hecho Con mucha dificultad Porque la pandemia Nos ha afectado a todos Ustedes recuerdan Que en la época Que estuvimos en confinamiento Ni siquiera aeropuertos Teníamos No habían vuelo Y nosotros Pues nos trasladamos A Bogotá Por vía terrestre A cumplir con la labor Para poder llegar hoy A decirle a la gente Cuáles son los resultados Que tenemos Para el departamento Del Cesar ¿Qué hemos hecho En materia legislativa? ¿Cuáles son esos proyectos Que hoy benefician A los colombianos? Porque Te pongo este ejemplo ¿Qué mujer? ¿Qué familia? Hoy no se está beneficiando De este proyecto de ley Del cual soy autor Como es la ampliación De la licencia A la maternidad ¿Qué mujer trabajadora Del país? Hoy no tiene ese beneficio Enrique Eso son Lo ampliamos De 14 a 18 semanas Eso ha generado Enormes beneficios Para nuestras mujeres Trabajadoras Y para nuestros hijos Que están en la época De lactancia Más importante En el desarrollo De los bebés Esos son los resultados Que nosotros les contábamos Y cuando tú me preguntabas Que cómo mantenía la calma Yo mantengo la calma Porque tengo La confianza En Dios Y la confianza En el trabajo Que hemos hecho En el Congreso ¿Usted cree en Dios? Tenemos ¿Usted cree en Dios? Sí señor Y por eso Yo mantengo la calma Porque sé que he cumplido Aquí está La tarea hecha Entendemos Que hay muchas cosas Por las que trabajar Hay muchas cosas Que tenemos que hacer Porque desafortunadamente Son mayores Las necesidades Que tenemos En cada uno De los municipios En sus corregimientos En las veredas De todo el país Porque esto sucede En todas partes Los recursos siempre Son limitados Pero hoy tenemos Enormes resultados Para Valledupar Para el departamento Del Cesar En materia de gestión Hoy muy importantes Las gestiones Que nosotros hemos logrado Esa gestión Que nosotros hicimos Para que esta universidad Que tenemos En el departamento Del Cesar Con reconocimiento nacional Como una de las mejores Universidades públicas Del país Como es la nacional Que la tenemos aquí A pocos kilómetros De donde nos encontramos Para beneficio De los jóvenes Cesarenses De los jóvenes Desde el Caribe Y la vamos a tener A menos kilómetros Enrique También gracias A otra gestión Que nosotros realizamos Como es la doble calzada Valledupar La Paz Esa es otra gestión Nuestra Que la hicimos De la mano Del director de planeación Le voy a recomendar Que la gestión La ventile Para que la gente Conozca por aquí Por Candela Viva En estos momentos Estamos llegando A cuántos Por la red De nomás Porque ahí si no Ahí tenemos Y por televisión Don Lenín Enrique Actualmente hay 570 personas Simultáneamente Pero en un Facebook En un Facebook Normalmente son 250 mil personas Entonces es por aquí O yo Enrique Le voy a hacer unas preguntas Aquí al senador Una no Una porque Una Es corto Hágale Porque es que la gente Está opinando Y dice lo siguiente ¿Por qué usted votó a favor? Diga si es verdad o es mentira Yo no sé La verdad no sé Si lo votó A favor del fracking De la técnica de fracking Que yo voto Sí Y eso dice Yo le estoy diciendo Los comentarios Que está diciendo la gente Ahí Que por qué votó a favor De la técnica de fracking ¿Por qué se abstuvo Cuando lo de Abudine ¿Cuándo lo de qué? La ministra de comunicaciones Esos son los que están Se haciendo Eso es lo que está comentando La gente Dos de las cosas Que están preguntando ¿Votó o no votó a favor De la técnica de fracking? Que si voté o no Sí Ese proyecto Pues lo llevaron Al Congreso de la República Y es una técnica Que se viene utilizando Pues nosotros En su momento Lo que hicimos fue Plantearle al gobierno nacional De que se hiciera Una socialización A profundidad Para nosotros conocer Porque aquí La verdad Decir nosotros Que tenemos experiencia Con el tema Es algo novedoso Algo nuevo Que se va a dar En el país Y nosotros Pues lo que dicen Los técnicos Es que la afectación Que se va a dar No es tan No es como lo manifiestan Otras personas Definitivamente Están en contra de eso Pero nosotros En la posición Que tenemos Como siempre La hemos tenido Es que debemos Nosotros Mantener Una 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 posición Clara Frente a esos recursos Que no son No renovables Que tenemos En el país Porque es que Definitivamente Se requieren De esos recursos Para sostener Todos esos proyectos Sociales Que tenemos En Colombia Entonces Si nosotros Nosotros no tenemos Eso Esa Esa Esas Regalías Esos recursos Pues como vamos A mantener Todos estos Programas sociales Y La moción De censura Que fue Contra Abudinén O algo Contra Abudinén Que se astuvo Dice la gente Que se astuvo Es que esa moción De censura Se votó Fue en Cámara De Representantes Yo estoy en el Senado Ah ya Ya contestó Yo sabía Esa respuesta Oiga senador 711 Ya me voy Tan rápido No que Ah Oiga Oiga Que coincidíamos Nosotros Que éramos Seguidores Jorge Uñate No Claro Nada más en eso Digo yo No Porque usted es hinche Del millonario No yo no soy hinche Millonario De la Unión De la Unión También Oiga Chévere la visita De usted acá Entonces Como hacen Para votar Por usted Y por Por el IES Bueno Yo quiero pedirles A todas las personas Que nos siguen Que nos acompañen El domingo Aquellos que ya Tienen decidido Pues Debemos Solicitar El tarjetón De Senado Nacional Tenemos dos tarjetones Al Senado La Cámara de Representantes Son tres Hay que solicitar El tarjetón Nacional Y de esa forma Irnos hacia el lado izquierdo En la parte de abajo Marcar El logo Del partido De la U Y el número 17 Y quiero aprovechar Para pedirles A aquellas personas Que aún no han decidido Por quién van a votar Al Senado Que nos den la oportunidad Nuevamente De seguir legislando Desde el Congreso De la República De seguir gestionando Por esta región Por nuestro departamento Por Valledupar Denos esa oportunidad Entendemos Como se los hemos dicho Esto es importante ¿Qué es importante? Elegir a la gente Que es del departamento Del Cesar Porque nosotros Vamos allá Es a trabajar Por nuestra gente Esa es la mayor Preocupación que tenemos Pero pide el voto Para Eliezer y William Romero Por todos los colombianos Pide el voto Para Eliezer y William Romero ¿Para quién? Eliezer Para Eliezer No es la llave de usted No es la yunta No porque yo vi Que él hizo el primero En mayo estaba con Chichí Con el hijo de Chichí En el partido En el partido De la U Pues la La candidata Zulema Correa También de Aguachica Está acompañándonos Está Eliezer Salazar En fin Tenemos una lista Y a presidencia De la república El representante Cristian José Si no nos está acompañando No nos está acompañando Anda por su lado Y a presidencia De la república Senador En estas de las consultas En las consultas Pues el partido De la U Le entregó aval Al doctor Peñalosa Porque él No recogió La firma Y la presidenta Del partido Que es Dilian Francisca Ella tenía también Aspiraciones Pero no Terminó Postulándose Y le entregaron A bala Al doctor Peñalosa Porque él no No obtuvo El total De las De las firmas Que se requerían Para su inscripción Ahí se está cuidando Usted Toda esa respuesta Y la entendemos Porque entonces Cogen Editan Y entonces Para denunciar Si hay gente Presta 714 No se nos vaya Ahí Que hacemos Una pausa Comercial Y ya viene El video Porque me está Haciendo Me está todo Haciendo Los ojos Lenín No lo ven En cámara Y me muestra El reloj Que cuando Ya vamos Con ese Video Hacemos una pausa Y ya venimos Los mejores resultados De tu tratamiento Odontológico Inician con la radiografía Dental Y tu odontólogo Lo sabe Por eso Prefiere las radiografías De imagen dental 3D Frente al SENA Con equipos De última tecnología Experiencia Por más de 13 años En la región Fácil acceso Y atención humanizada Por esto y más No te dejes confundir Tu radiografía oral La puedes realizar En imagen dental 3D En la clínica Manuel Maya No solo nos preocupa Tu sonrisa También tu salud Por eso Contamos con todas Las medidas De bioseguridad La solución Empieza en nosotros Aparta tu cita Con toda confianza Al WhatsApp 318-270-4835 O visítanos En la carrera 11 Con calle 11 Esquina Manuel Maya Odontología Especializada Álvaro Portilla El empresario Y médico Estamos cansados Los ciudadanos Y yo represento A la ciudadanía Yo represento A los pacientes De todo el país Y yo represento A los trabajadores De la salud Que estamos cansados Que el estado En que nos han colocado Los dirigentes políticos Tanto a nivel central Como a nivel regional Y local Nos han mantenido En esta situación De pobreza Y desesperanza Nosotros Los colombianos Tenemos en el papel Derecho a la salud Pero en la práctica Eso nos lo arrebatan No tenemos derecho A la salud Los pobres Se están muriendo Los estratos 1 y 2 Llevamos 3 millones 500 mil muertos Causados por la negligencia Del sistema de salud Y los trabajadores De la salud Viviendo una situación Más difícil De la historia De nosotros Como trabajadores De la salud La propuesta De la modificación De la ley 100 Y crear un modelo Que yo lo conocí Porque estudié 8 años en Europa Que replique El modelo europeo Que consiste En tener una sola Administradora De recursos de salud Que el paciente Pueda escoger Su médico O su clínica En cualquier parte Del país Porque eso rompe El monopolio Y el principal defecto De este sistema De salud Que es la corrupción Tercero Que el paciente Al cual se le solicite Una radiografía En la Sociedad De Oncología Y Hematología Del Cesar Limitada SOEC Contamos con todos Los recursos humanos Y técnicos Para garantizar Procedimientos seguros Y eficientes Contra el cáncer Con nuestro equipo De profesionales Altamente calificados Y con la más avanzada Tecnología Nos situamos A la vanguardia Entre los centros De oncología De la costa atlántica Sociedad de Oncología Y Hematología Del Cesar Limitada En Valledupar Brindamos Esperanza de Vida Este 13 de marzo Pida el tarjetón De la consulta De Centro Esperanza Y vote por Robledo Esto es en serio Y marque en el tarjetón Del Senado Partido Verde Centro Esperanza El número 76 De Carlos Wilson Lizarazo Para que Colombia Gane Siete 17 minutos Siete 17 minutos Siete 17 minutos En San Diego En un barrio Que se llama Luis Carlos Galán Dos o algo así Hay estela De perros muertos El dolor es Ver agonizar Un perro Los envenenan Les tiran Los cueritos Los gorditos De las carnes Y los perros Se los comen Les echan veneno Antes les llaman Esternina Garrapaticida Tienen Y ahora hay unos Que son De un espectro amplio Los mata Y empiezan Esos perros En agonía A darse contra Las paredes A sufrir Muéstreme Las imágenes Lenín Esto es un homicidio Y esto En otras latitudes Y no en el departamento El Cesar Ni en San Diego Donde no hay alcalde Ya hubiesen Investigado Llegaron a la policía Y al policía No le importó Un pepino No le importó Donde está La policía ambiental Donde están Medio ambiente Salud departamental Sonosis No sé qué cosa Que existía allí Un departamento En salud Departamental Las organizaciones Defensoras De los animales Esto no se puede Hombre Si usted no gusta De los perros Ponga una reja En su carro Y unas botellas Para que no le orinen La puerta Pero todo indica Que es un expendedor De carne Que los perros Se ponen allí Y los envenena Escuchemos el audio Allí Producción Que nos enviaron De San Diego De las Flores Por favor Buenos días Señor Quique ¿Cómo está? Le habla Lilia Rosa Yo soy un habitante De aquí Del barrio Luis Carlos Galán 2 De acá Del municipio De San Diego Señor Quique Yo lo estoy Le estoy hablando En este momento Porque Se están presentando Unos casos Aquí en el municipio De que Están Mucho maltrato animal Y ya nosotros No podemos soportar eso Nosotros tenemos Un habitante Aquí en el barrio Que lo único Que se ha propuesto Es A maltratar Los animales Y a maltratar Los animales Y a último A matarlos A envenenarlos Y ya nosotros No podemos más Primero Envenenó dos Después envenenó Otros dos Y hoy esta mañana Encontramos tristemente Cuatro animalitos muertos Que eso no ha partido El alma Porque no podemos No podemos permitir Ese maltrato animal Porque los animales También sienten Si sienten Como uno siente Que lo queman Que lo cortan Les echan agua caliente Les echan aceite Entonces señor Quique Yo quiero que usted Me colabore ¿Por qué? Porque pusimos el denuncio Fuimos allá Y ni siquiera Esperamos ahí Con los perritos muertos Pero como ya se estaban Soplando por el sol Pues la policía Ni siquiera vino A darse cuenta No hizo caso O me hizo La policía Del denuncio Que hicimos Entonces yo quiero Que usted me ayude Yo quiero que usted Me ayude Porque ya nosotros Estamos cansados De encontrar Tantos animales Muertos Aquí en el barrio Ya La mayoría De los perros muertos La mayoría De los perros muertos Son 30 perros Oye Y en los 4 años Que tenemos De estar viviendo aquí Y ya no soportamos Una muerte más De esos animalitos Porque sea como sea El animal Le cuida su casa El animal Siempre está Pendiente Que si uno A veces De pronto Está descuidado Y el ladrón Entra Siempre está uno Y señor Quique Yo si quiero que Un llamado Yo si quiero que usted Haga un llamado Al alcalde Para que él Para que él No sé Gestione algo O venga Y se dé cuenta Sí porque ya nosotros No podemos permitir eso Señor Quique Nosotras esta mañana Estábamos mejor dicho Que llorando Por esos pobres animalitos Agonizando Corriendo de un lado Para otro Y corriendo para aquí Y corriendo para allá Y ya nosotros No podemos más No se preocupe El alcalde Por la gente Se va a preocupar Por los perros Pregúntale Por los contratos Los contraticos En especial Los de la zona rural 722 minutos 722 minutos Este escandela Viva en vivo Este 29 de mayo Serán las elecciones Presidenciales Considera que habrá Segunda vuelta Si no No sabe No responde 722 minutos Lenín Enrique Después de la entrevista Con el candidato Al Senado Portilla Usted va a divulgar El audio Lo vamos todos Sí No Asumo El audio Donde se escucha El nombre Del representante Que está haciendo Negocios torcidos Con los alcaldes Presuntamente Yo no diría eso Y no 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 corra tanto Porque es que El nombre de usted Lo puede utilizar Cualquiera Él tendrá que aclarar De ello No estoy allí Y el que cayó Otorga Andrés Reportes de sintonía Por favor Vamos con más reportes De sintonía Estrón Candela Viva En vivo Astrid Villarraga Alexis Soñate Giovanni Navarro Que nos sintoniza Es de Montpost Bolívar Jorge Redondo Miguel Arzuaga Una pausa Y venimos con el doctor Portilla Y luego La denuncia En boga En el Cesar Y el país Para elegir a David Sus causas Pero además El páramo De Santurbán Y a dar una lucha Contra los planes Y las mafias Que están Infistadas En este territorio Vamos al Congreso A llevar cambio Y transformación Vamos a seguir luchando Por las mayorías 7.24 minutos Este es Candela Viva En vivo Hoy es que Miércoles No Jueves y viernes Estos días Son duros Con los políticos Porque están En la recta Final Dando a conocer Su propuesta En Candela Viva Lo ven Lo escuchan Interactúan Lo regañan Otros dicen Vamos a votar Otros no 7.24 minutos En cabina Está el médico Álvaro Portilla Aspira al Senado De la República Doctor Portilla Usted si es un visitante Aquí Constante ¿Cómo avanza Y cómo está usted En la recta Final Para hacerse elegir Senador de la República? Bueno Estoy muy optimista Porque cuando recorro Las calles Pues la constante La misma Mucha gente me conoce No solo por mi labor Como médico Sino el conjunto De trabajo de la clínica Que la ha prestado Durante 25 años Servicios Incondicionales A toda la ciudadanía Del municipio Del departamento Y del departamento Vecinos como La Guajira Y también recogemos El rechazo El cansancio Que tienen Con la clase Política tradicional Doctor Álvaro Portilla ¿Qué tienen que hacer ¿Qué tienen que hacer Para votar Por usted? Siempre hay comentarios Buenos Ahí en la pantalla Pero una persona Es que aquí va a haber Una enreda A la pita A la hora de ir A los puestos De votación No es muy fácil El tarjetón Está muy claro Para nosotros Arriba A la derecha Está el logo verde Del girasol Hay que hacerle una cruz Y hacer una cruz Al número 59 Y encontramos Al único Que no hace parte De las coaliciones De la política tradicional Soy el único Político independiente Del departamento Soy el único Político que no hace parte De los De los otros grupos O de las otras alianzas Que tantos años Le han hecho el departamento Doctor Álvaro Portilla Uno enamora Así como A La mujer al hombre El hombre a la mujer Para quedarnos ahí Con algo Con una propuesta Con algo Yo te voy a dar El cielo La tierra Usted a los electores ¿Con qué propuesta Lo está enamorando Cuando llegue al Congreso De la República Al Senado? Bueno, esencialmente El problema de la salud Nosotros lamentablemente Cuando visitamos Todos los corregimientos Barrios Barrios de invasión De todos los estratos La constante es la misma No hay acceso efectivo A la salud en Colombia Y los profesionales De la salud en Colombia No tienen derecho Al trabajo Entonces desde el Senado Vamos a reformar La ley 100 Con la gran Junta Médica Nacional Para devolverle El derecho A los pacientes A escoger Su médico Y que tengan Efectivo acceso A la salud Y eliminar La intermediación De las EPS Porque esa es su manera De apropiarse Los recursos A la celda negativa Persistente Y permanente Del derecho A la salud Esa es una propuesta Que es para Todas las condiciones Sociales Para todas las tendencias Ideológicas del país Es una necesidad Absoluta Para todos los ciudadanos Del país Doctor Álvaro Portilla Usted está en una coalición Y ahí hay consulta interna Para presidente De la República ¿Por quién pide votar? Bueno Nosotros vamos Con el senador Jorge Robledo El mejor político Elegido por sus propios Colegas desde el Senado Y ese es nuestro Candidato a la presidencia Pero nosotros Estamos en coalición Con el centro Alianza El que salga electo Pues lo apoyaremos Ahorita en la consulta Para las presidenciales Esto de la política Además del buen nombre La propuesta Tiene una dinámica Tiene usted la dinámica Para llevar al elector A las urnas En estos momentos Porque ahí es donde está Un talón de Aquilo Un número gordiano Saber Porque mire Escriben Me gusta el doctor Álvaro Portilla Quiero votar por él Pero del quiero a llegar A la urna Hay un paso ¿Cómo va a ser? ¿Hay gente experta En esto de la política? Porque usted no es Un político experto No, claro Yo no soy experto En administración de empresas Y ahí está la clínica Porque me he reunido De expertos Y eso mismo Lo tengo en el equipo Ahorita de la campaña De nosotros Yo no soy el único Somos un grupo grande Que se ha unido Para llevar este proyecto A feliz término Así que Por la organización Del día D Y toda la estrategia Ya todo está bien organizado Y bien definido El día D Ese fue el día De la segunda guerra mundial Desembarco de las tropas Normandía Normandía Hay algo de historia También sabemos Doctor Álvaro Portilla Muchas gracias Por estar aquí Preferir Candela Viva Usted Nos dio el apoyo Y ahí estamos Con usted Por eso usted En este programa Bueno El que llegue aquí No se queda Sin entrar Muchas gracias Siete veintiocho minutos Por favor Una pequeña pausa Para que el doctor Portilla Pueda retirarse Y venimos con más información Si Enrique Pero viene el video Y el audio Donde está el nombre Representante Que está siendo torcido Con los alcaldes Pedés del departamento Presuntamente No no Lenín Una cosa Lo mencionan allí No quiere decir Que está participando Hay que ser Lo mencionan Ah Y que culpa tienes Tú o yo Que alguien lo menciona Pero porque van a mencionar Mi nombre Si yo no estoy ahí Haciendo ningún torcido Y usted sabe Que hay gente Que mete Hay gente Que mete Caña Para sacar O nombra otro Para fregar Y robar Y hacer Y no están El paquete chileno No van a pedir Un nombre No van a pedir Plata a nombre de otro Yo te mandé Tanto a mí Y donde está el recibo Y donde está la imagen Usted sabe Que en esto De la política Hay mucho alcalde En Bustero Y entonces empiezan Y no decían Que eran amigo Amigo Del presidente Tal Ahora no Todo el mundo es amigo De Petro Y de Char Mentira No los conocen Siete Treinta Minutos Una pequeña pausa Y ya volvemos Desde la fogosa Loma de Calenturas Emite La celosa Estéreo Noventa y siete Punto uno En la banda FM Este señor Que está aquí hoy Interviniendo Es el Contor Imponente De la ley De regalía Que le devolvió Más de Sietecientos mil Millones de pesos Al pesar Por eso Muchas gracias Por estar hoy aquí Señor Senador Este es el mensaje Votar por los cesarenses Didier Lobo Senador Amigos del Chiriguaná y el Cesar Mi nombre es Robert Eduardo Esquivel Y con el cariño que siempre nos ha caracterizado a la familia Esquivel Les quiero extender una invitación este 13 de marzo A votar por José Alfredo Géneco U-17 Y Eliezer Salazar U-104 Teniendo en cuenta de que los jóvenes somos la fuerza de construcción hacia un futuro próspero Vamos a marcar U-17 y U-104 Ahora Super Chance con nuevo plan de premios super recargado Gánate hasta 420 millones de pesos Si 420 millones de pesos Juega Super Chance los puntos super giros del Cesar Desde 500 hasta 10 mil pesos Y conviértete en millonario Jugarlo es muy fácil Escoge tu número o números favoritos Y una o todas las series del 0 al 9 Y gánate hasta 42 mil veces lo apostado Aplica términos y condiciones 732 Por supuesto que votamos y tenemos candidatos Y es de aquí Yo no voy a votar por foráneo Que después no conocen a ninguno De ah no que Yo pagué los votos ¿Cómo? Le estás haciendo un favor No que yo estoy con fulano Estar con Hay uno de Barranquilla ¿Cómo es que se llama? Le voy a buscar el nombre aquí El que está apoyando Sergio No, no, no Espérese Espérese que le voy a buscar el nombre Ya que espérese Se llama Aquí lo tengo No, no, no Espérese le voy a decir Laura Fortis Eso es pago Ahí va a hacerle el favor El otro que parece acordeonero Que se parece a No, no Ese tiene familia aquí Este es Zuleta Y tiene su familia 7.32 minutos A esta hora Debe estarse haciendo una protesta En la 44 Ahí hay una fuente luminosa De aguas servidas Una fuente luminosa Que tristeza Mire Así nos podemos vender Lleva más de 8 o 10 Y esa avenida no es nueva ¿Qué pasa ahí con esa? Ahí el Siba ¿Y a dónde está el Siba? ¿Y qué? Ajá Y Catres ¿Y qué? ¿Y inmortal? ¿Qué? Mire, mire Toda la vida ahí Ahorita nos estarán mandando Las imágenes Las imágenes De Es que Eso tiene que tener Un mantenimiento ¿No? No, pero la real La problemática es que La tubería esa De acueducto Está tapada con piedra Como eso duró tanto tiempo Destapado Eso está Eso hay que No es sondearlo por sondearlo Porque huele y se tapa Ahí la comunidad no nos dice La tienen clara La tienen identificada ¿Usted tiene algún Sí, está en claro Sí, señor, vamos Bueno, qué tristeza Que una obra nueva Nos tenga sufriendo tanto Estamos cansados De los pañitos De agua tibia De Endupar Necesitamos una pronta solución Los baños No se soportan Con este rebosamiento De estos pozos de inspección Pedimos al SIVA Y a Endupar Que se hagan presencia Aquí Que solucionen eso Por eso nos vamos a tomar La vía 44 Porque nosotros También somos gente Y tenemos derecho A vivir dignamente Esto es un abuso Que nosotros Que los niños Tengan que pasar Hacia sus colegios Y tengan que ir Gediondos Con este olor No más Enfermos No más personas Aquí hay personas adultas Hay de toda clase Y necesitamos solución Así que ya saben Vecinos de la Comuna 3 Que nos acompañen De Nando Marín Lorenzo Morales Villa Jaidí Bajareigua Todos los que puedan Chiriquí Acompáñennos Que todos nos estamos Viendo perjudicados Por esta situación Mañana 9 de marzo A las 6 de la mañana En la avenida 44 con 27 Ahí estaremos Exigiéndole presencia A Endupar Y al SIVA Para que respondan Por esta problemática 7.34 minutos Pero ese es En la 44 Pero en los cortijos Que es estrato ¿Qué? 4, 5 4, 4 También hay problemas Mire lo que estén Ahí en los cortijos Una queja Tiene un botadero De escombros y de basura Por favor Muy buenos días Nos encontramos En el botadero Municipal Más grande De la ciudad De Valledupar Ubicado en la carrera 19C Número 7C 17 Barrio Los cortijos El único botadero Estrato 4 Le hacemos Un llamado Al señor Nello Castro Que deje de estar Haciendo Politiquería Barata Y venga a solucionar Los problemas De la ciudad De Valledupar Yo tengo Mi predio Aquí En Estrato 4 Es en Estrato 4 Donde se encuentra Un mercado Mi predio Y pago Un millón De pesos De previal Un millón De pesos Pago yo Por este premio De evaluado Debido a la Deligencia Del señor Alcalde Le hacemos Un llamado Para que se Deje de estar Haciendo Politikería Eso Eso es Todos los días Enrique Al final del año El alcalde Medio Castro Dijo que iba a ser La escombrera Y nada Enrique Se acabó Este año Tienen que arrendar Unos lotes Para que los Carremuleros Que se tomaron Los carretilleros Que son los que mandan Y andan armados Con unos machetes Voten allí Pero si el consejo Ya aprobó Los recursos Porque no se lleva A cabo Que dale la Negligencia Al medio Castro Para que se acabe Este año Otra vez Averigüemos Averigüemos Cómo avanza Todo esto 636 minutos Lenín Enrique Y los audios Cuando Enrique Espérese Tenemos al senador De la república Aquí O va con los audios No no Podemos esperar Al senador Que está en gira de medio Eso va El que está Usted viendo Ahí es Didier Lobo Dilo Dilo Ayer me dijeron Que se iba a convertir En un movimiento Político Senador Buenos días Está usted Riéndose Este Buenos días Cómo avanza Esa campaña Al senado De la república Buenos días Enrique De verdad Que muy contento Muy motivado Creo que se hizo Un trabajo importante Un trabajo hermoso Lo hice con el alma Con el corazón Me recorrí El país Una campaña Estilo presidencial Me recorrí El Cesar Me recorrí Las comunas De Valledupar Trabajé 18 horas Diarias Incansables Pero sobre todo Recibir el cariño A la gente Me llena de mucha motivación Quiere decir Que algo Hemos hecho bien Me pude identificar Quique Que el congreso No está conectando Con la gente Que los políticos No estamos conectando Con la gente Y traté De en lo posible Conectar con la gente Llegarle a la gente Escuchar a la gente Y creo que hoy Es una de las campañas Más exitosas Que tenemos Aquí en el departamento Del Cesar Estoy seguro Que este 13 de marzo El pueblo Va a respaldar Lo que Ese respaldo Y ese acompañamiento Que me hizo En los diferentes escenarios Voy a ser el senador Más votado De cambio radical A nivel nacional Y voy a ser El senador Más votado En este departamento Oiga Como así Que no conectaron Con la gente Que deben hacer Estar más en contacto Con la gente Que votó Usted se hizo importante Y una figura pública En el Cesar Porque en su municipio Estaba siempre con la gente Hablando con la gente En las veredas Y no solamente En las aguas y viricos Sino con el eje minero ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa desconexión Con el electorado? Bueno Uno tiene que ser responsable Yo no puedo Venir simplemente Hablar De los congresistas Y no incluirme Yo cuando Salí contagiado Con COVID-19 Que tuve 14 días En UCI Que me alcancé A despedir A mi esposa Pensé que no iba A salir de ahí Pero Dios me dio Una nueva oportunidad Y yo dije Si Dios me dio Una nueva oportunidad Es porque me tiene Para grandes cosas Y cuando me recuperé Le dije a mi esposa Me he dado cuenta Que no estamos Conectando con la gente Y me dice ¿Por qué dice eso? Porque estoy viendo Los noticieros Estoy viendo noticias Tuve la oportunidad De estar 32 días En una hamaca En descanso Y en leer Y en poder ver noticias Que a veces uno se mete En una burbuja Y cree que todo anda bien Y le dije Estamos mal Pero es porque No hemos conectado Aquí trajimos Casi 2 billones de pesos La bancada al Cesar Los recursos Nunca he visto en la historia Trajimos la segunda fase En la Universidad Nacional Por 84 mil La vía Valleupal La Paz La policía metropolitana Codazzi Cuatro Vientos La vía 300 kilómetros De vía terciaria Cinco mega hospitales Cinco mega colegios Segunda fase Del aeropuerto Caritama Yo traje el gas A Pueblo Bello Traje batería sanitaria Trajo el centro Administrativo municipal Traje una vía De las aguas Al Tolima Traje internet Para la zona rural De La Paz Codazzi Y Becerril Trajimos viviendas Para Pailita El gas de Palestina Un jarillón Para Tamalameque Para que no se inunde Y dije Hemos hecho muchas cosas Pero siento que la gente No lo está reconociendo Este cesarense Que les habla Didi el Lobo Fue el coautor y ponente De la ley de regalía La ley que le devolvió Más de 700 mil millones De pesos al Cesar Me tocó que enfrentarme A los senadores de afuera A 17 senadores Que los tengo ahí anotaditos Y vienen aquí al Cesar Se llevan los votos Y más nunca vuelven Y eso lo hice yo Y dije No hay conexión Porque la gente no lo sabe Que este cesarense Fue el autor De la ley de fuera de paternidad Que hoy en Colombia No pueden despedir Ningún trabajador Que su esposa Cónyugo Compañera permanente Se encuentre En estado de embarazo Le dije Mami Voy A conectar con la gente Voy a recorrer el país Voy a recorrer el Cesar Voy a mirar a los colombianos A los ojos Voy a mirarlos de frente Porque nosotros No estamos conectando Y hay otros sectores Que si están conectando Desinformando a la gente Y arranqué Quique Arranqué en octubre Le dije Dame un mes Y llevo Voy para cinco meses Una campaña hermosa Estoy tranquilo A comparación de la vez pasada Sin ansiedad Creo que Lo que tenía que dar De mi parte Ya lo dije Encontrarme con amigos Como esos En mi corregimiento En Estados Unidos Con quien me crie Yo vengo de abajo Quique Yo represento Las clases populares Yo me A los trece años Me fui de la casa Fui embolador Mecánico Fui camionero Luego me convertí En un importante empresario Luego fui concejal De mi pueblo Alcalde de un municipio Que ningún alcalde Terminaba Que los destituían Cada año Por el desorden Administrativo Y logré ser El mejor alcalde De todos los tiempos Que ha tenido Las aguas de Ibirico Y bueno Hoy senador Creo que hemos hecho mérito Y hoy le estoy pidiendo La oportunidad nuevamente A los cesarenses A los colombianos Y a los vallenatos Que me permitan Seguir en el congreso Tengo un sueño Y es que cada colombiano Que cada cesarenses Tenga unos ingresos Hombre Hoy el 75% Vive de la informalidad Vive del rebusque Hoy la gente Que me pide Senador Ayúdeme a conseguir Un empleo Nosotros le estamos Apuntando a tres temas Muy fuertes El primero Encadenamiento Del sector agropecuario Con quien tenemos Una deuda histórica Y que tenemos Que encadenarlo Para que dinamice La economía Y el desarrollo Encadenamiento Del sector turismo Quienes hemos viajado Sabemos que el turismo Es un pozo de petróleo Quique Produce Dividendo Desarrolla la economía La industria Y la dinamiza Y desde ese punto El emprendimiento Yo tengo hoy jóvenes En mi campaña Que le hemos dado Un impulso En el pasado Y hoy Generan empleo 10 empleos 12 empleos 7 empleos Ese es el camino Para cerrar Las brechas De desigualdad Que hoy tiene el Cesar Y que hoy tiene el país Cuenten conmigo Que voy a seguir trabajando Desde el Congreso De la República Pero ahora Me comprometo con usted Porque sé que usted También vota Ya le pregunté A mi hijo Que usted votaba Y los periodistas También votan Y yo como estoy en campaña Tengo que pedir el voto Si no lo piden No votan Y cuando un periodista Le vota a uno Después un crítico Lo obliga a ser Un buen congresista a uno Porque le va a exigir a uno Y que yo quiero seguir Con esa conexión Con la gente Estoy muy animado Muy activo Muy activo Senador Pero no le pida el voto A Enrique Porque Enrique vota Por Chichí Y se ha ahogado varias veces Oye Chichí es cámara Mi querido Que que yo voy a ser Un congresista De talla nacional Porque estoy muy motivado Con lo que he visto En Valledupar Con lo que he visto En la comuna Donde la gente Pero diga Cómo van a votar Por usted senador Ya vamos con el audio Nos están reclamando Péngase que ya vamos Nosotros no tenemos compromiso Con ninguno Para votar por Didier Lobo es muy fácil Nos vamos al tarjetón Del senado Ojo Didier Lobo no aspira A la cámara Didier Lobo aspira Al senado De la república Tarjetón del senado Buscamos Del otro lado Del otro lado El CR CR Una X Y el número 18 Una X Así votamos O elegimos A Didier Lobo CR Número 18 Didier Lobo Tu senador Didier Lobo Tu mejor opción Y le quito un segundo Aquí que ya bien Vamos con los Las personas que están Esperando la noticia Que Dios Los ilumine Que Dios me ilumine Para que Colombia Vote bien este domingo Estamos pasando Un momento muy difícil Y votar bien En el Cesar Es votar por CR 18 Didier Lobo Tu senador Didier Lobo Enrique Según esta Esta encuesta El senador Marca bien Mire Ahí está un porcentaje Eso es lo del Cesar ¿Verdad? Sí Lo del Cesar Es la intención De voto Para las elecciones Oiga Mire entonces José Alfredo Con un 31% Pacto histórico Álvaro Portilla Y ahí está Efraín Cepeda Y bueno En las encuestas Que yo tengo Estoy tres puntos Por encima De todos los demás Candidatos Bueno eso vale Y eso vale Lo importante Es que nos den ahí Que voten Por los de aquí Los de fuera Pagaron Pagaron Y cuando van allá Querían me echar un cuento Un amigo Un amigo de Patillal Apellido Corzo No digo el nombre Hay varios Corzo Y le hizo campaña Que un político De Barranquilla Aquí lo abrazó Y cuando fue A Barranquilla No le dijo Oye ven acá Si yo pagué eso Yo le di una plata A fulano Está el vino decepcionado 7.45 No se me vaya Senador 7.45 Nuestro sondeo De opinión Ya va ese audio Hombre Sondeo de opinión En Candela Vive en vivo Este 29 de mayo Serán las elecciones A presidencia De la república Considera que habrá Segunda vuelta Si no No sabe No responde Vote Vote Su pensamiento Así como en la urna Usted vota Por el que le dé la gana No Por el que el corazón Te diga Tu conciencia Andrés Algunos reportes De sintonía Por favor Vamos con más reportes De sintonía Estrancandela Viva en vivo Vittelman Vides Que nos sintoniza Desde Barranquilla Ricardo Pero pongamos en las nubes Pero pongamos en contexto A la gente Enrique Esto es una denuncia Que ustedes Desde el día de ayer Viene Visibilizando Mostrando Donde un grupo Eso se podría llamar Empresario Inversionistas Inversionistas Cucuteños Con algunos Alcaldes Santanderianos Santanderianos Y Cucuta Y gente Es que es lo mismo Son tochos Son bandidos Son sinvergüenza Delincuentes Con los alcaldes PEDES Del departamento El Cesar Están haciendo Su negoción Entonces usted inició Con el alcalde De La Paz Yo le dije Que porque era él Que cual era La cizaña Que tal Usted me dice No También está el de Las Aguas de Bricos El de San Diego Y el de Codace Entonces Hoy que vamos a escuchar El de Pueblo Bello Yo ese audio No lo he escuchado No, no Yo ese audio No lo he escuchado Son 14 14 horas Lo que pasa es que Andrés Hay unos audios Que prácticamente No se van a poder Escuchar Si exactamente No se Bueno Escuchemos Bueno Dele con ese Por favor Dele por favor Lenín Me puse nervioso Enrique Si señor Permítame un momentico Dele 747 Minutos 747 Minutos No voy a decir Que lo borró No, no Jamás Bueno Vamos 747 Minutos Póngale sonido Por favor Tenemos que hablar Con el mando Estamos hablando Del tema De la cartera De salud Y el SPD Es interesante Tenemos que hablar Con el mando Y Saravena Para que monte El proyecto Porque nosotros Metemos en ella Maricada Porque no No lo hace Un grupo Con el experto Y eso es un tema Bastante Usted sabe Un tema Bastante Complejo Si, si Hay que Los proyectos Tienen Son como Proyectos Tipos Si O sea Tiene alguna Ficha técnica Que usted Con unas especificaciones Técnicas Que mañana No sé Pero podemos Enlazar Un funcionario Dele Con este equipo Obviamente Necesitamos Con esto Para que nos Monten Con una persona Que la vieron Enlazar Con una persona De la diata Nos robamos Dos Ya terminamos Hoy Y el martes Otro Entonces Puse Un 15 Y traigo Y en dos meses Tiene la placa Si Lo importante Es que Viremos Hablemos Para mí Que está La vez Ustedes La gente Ya Ellos Ya Dieron El primer paso En base A eso A lo que ellos Vienen Nosotros Con el mismo Tipo No sé Si Vean La pantalla Yo Le coloco Al De aquí Del Ministerio De Salud Fue un funcionario Una semana Pasada Y se quedó Ya Trabajo Lo que se quedó Vaya Trabajo Sí Por eso Aquí Se tocó Para ver El tema Porque Este mantiene La cartera Ahí Disponible Si No Tenemos que Mirar Las iniciativas ¿Usted Las tiene? Iniciativa PED En salud Entonces Socializo No Es que Municipios PED PISO PED Y Bello Yo Tú Me Dijo Y Mándame Un correo ¿Dónde Te la Te mando Toda la Inicialmente Salud No Si tú La tienes Toda Te la mando Toda No Solamente Salud 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 ¿Usted Tiene ahí Construcción Recodelación De Y dotación Ay Esa es Esa es Entonces ¿Qué hace? El hospital ¿El hospital? Entonces ¿Toca ¿Cuándo? 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 Lo cual es la CPD Es Es un pedo piloto ¿Qué va a ayudar mucho? ¿Qué va a ayudar a él? Conseguir la concordancia La certificación Los conceptos Ajá Todas esas cositas Yo con él Las inicio allá En Vayudupar Está el grupo De la AMT En Vayudupar Pero ahora Es con Bananquilla Que es la La regional Pero yo Con la vida De la AMT Yo con él Te tengo Una relación ¿Cómo? Yo ayer me reuní Con Ernesto Que es de Vayudupar El coordinador De César Y Guajira Y ya me reunió En el aeropuerto De Vayudupar Y ahí hablamos Porque está En un proyecto Productivo Agrícola Productivo Hoy Es conmigo especial Hoy Vamos a Ellos San Marcos Habana Y en un sector Igual que ustedes Ya lo quieren presentar A través de nosotros Y ya Ahí consigo Las concordancias Que ustedes mismos Monten Yo les entrego Las claves Para que su equipo Monten Ustedes saben Que yo sé Que ustedes son Cero Y yo Aquí dando claves A ustedes Se las doy Correcto Así es Así es Y que esté la persona ¿Cuándo articulamos eso? A partir de mañana De mañana Eso es Una persona Se la peleca Yo te mando Todas las iniciativas De nego ese De nego uno De planeación Sí es importante De planeación Y cualquier cosa En la Secretaría de Salud Departamental Buscamos Si Si se necesita Si se necesita Alcalde No tiene nada De lactado No tiene nada De lactado No Allá hay uno Hay un proyecto Que es Que es de consulta Externa Allá está Un representante Que se lo Hace muy amigo Sí Muy amigo De representante Nuestro Jairo El representante Nuestro es Jairo Cris Ese más ¿Por qué no nos da La oportunidad Con ese? Lo veo ser muy difícil Porque es que Jairo es una cartera En el señor De la parte de salud Sí El de no esa Inclusive Está trazado Porque la Secretaría de Salud Departamental Me está Subiendo 65 millones ¿Para qué jefe? Para Para viabilizarlo ¿O qué y todo? ¿Por cuánto está? Está Por 2.800 A 1.300 ¿Y en qué Está basado? ¿Ah? ¿En qué Sánchez? ¿Construcción? ¿Rotación? No Ah, pero ¿Esterna? 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 ¿Instalación física? Sí ¿Cuál? ¿A mí? ¿Papá es un principio Para que hay materiales Y ¿Para no me llamara Al primo mío Que es el que tiene El proyecto Que va a hacer El proyecto A ver si Ya pasó algo Con clic Si no ha avanzado Algo Con clic Ustedes me dicen A mí Yo hago De que Él se nos ve Sí Y también Nos interesa Que ¿Será que Jairo no lo vamos A buscar? Es una hora Pero Con Cristian Cristian Tenemos otros temas De vía Importantes Cristian se mueve mucho En eso Con invierno Tenemos La Tenemos Se va a ir Estaba Como 60 mil Y Si Lo puede Para De Bien Cristian se mueve Mucho En eso Hoy Y anda Muy bien Con el Má Del Má Ese Má Es Má Es bien Es bien Voy a llamar a Jairo ¿Dónde está? Siete cincuenta y tres minutos Siete cincuenta y tres minutos Siete cincuenta y tres Vaya allí Ya teniendo De presente Lo que es El sondeo De opinión De Candela Viva En vivo Don Lenín Hay mucho material Tenemos todavía aquí En En cabina Al senador De la República Didier Lobo Hay una pregunta Que es la última Que le vamos a hacer Por hoy Porque si quiere venir Mañana venga El viernes Y al domingo Tiene usted que Buscar Bueno Eso lo buscó Dice Vicky Barra ¿Qué hizo en pandemia Por la gente Bueno Del Cesar Rápidamente Senador Muy buena pregunta ¿Qué hice? No ¿Qué no hice? Yo me dediqué Año y medio A salvar vida A conseguir Traslado De aviones Ambulancia Camas UCI Traslados A clínicas De cuarto nivel O muchas veces Simplemente A conseguir Ese mensaje Para dárselo A ese familiar Que tenía Su ser querido Tres, cuatro, ocho días En una clínica Y no sabía su estado Aparte De agarrar Mi sueldo Mis primas De comprar mercados De llevárselo A los líderes Para que le ayudaran A la gente En lo que se pudiera Si se Transmite su pregunta A esa Porque ya esa No era la responsabilidad Directa de nosotros No pudo El estado Con todos los recursos Mucho menos nosotros Con nuestros sueldos Pero lo hicimos Con amor No lo publiqué Porque yo creo Que lo que hace La derecha No lo debe saber La izquierda O viceversa Pero en mi sueldo Y todo lo que pude ayudar Y contribuir Con mi gente Con mis amigos Lo hice Con la gente De a pie Que son los que represento Hicimos demasiado En la pandemia Tanto así Que salí Contagiado Demoré 14 días En UCI Casi pierdo la vida Pensé que no iba a salir De allí Me tuvieron que trasladar A la ciudad de Bogotá A la clínica Santa Fe Donde demoré 14 días En UCI Pero Dios me dio Una nueva oportunidad Quique Y pude superar El COVID-19 Algunos amigos Familiares Hoy no nos acompañan Fallecieron Yo vencí el COVID-19 Y hoy estoy aquí Por eso estoy haciendo Política De frente Mirando a los colombianos A los ojos Mirando a los cesarenses Y los vallenatos A los ojos Y diciéndole Todo lo que hemos hecho Ha sido la persona Que ha trabajado En esta pandemia Por todos los sectores Que me lo han solicitado Entonces muy buena pregunta Muchas gracias Vicky Un abrazo Y te pido Que me acompañes Este domingo Marcando CR18 Didier Lobo Tu senador Didier Lobo Tu mejor acción Muchas gracias Senador 7.55 minutos Por favor Lenín Lenín El sondeo de opinión Enrique A la pregunta Este 29 de mayo Serán las elecciones A la presidencia De la república Considera que habrá Segunda vuelta Pues le comento Que 324 personas Interactuaron A esta pregunta De los cuales El 54% Dice que sí Eso equivale A 176 personas No 34% Que equivale A 109 Personas No saben No responden Solo el 12% Que equivale A 39 En total 324 personas Interactuaron A la pregunta Y ellos consideran Que sí Habrá Segunda vuelta Con el 54% 7.56 minutos Lenín Ahí en el tintero Se entregó A los cañeros Que mató A Cartagena Peleando Una mujer Uno muerto Y otro en la cárcel Que ella quedó viuda Vendrá un tercero Efectivamente Enrique fue enviado A la cárcel El asesino De Cartagena Él responde Al nombre De Ramón Martínez Conocido como El ocañero Este trío amoroso Ocañero Mató a Cartagena Enrique Pero pasó algo También bien 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 Curioso Mira estas imágenes Enrique Eso es que Pero espera un momentico Es que yo no No quiero Soslayar Es que nosotros Hicimos una noticia En el distrito especial De orden público Torres de Hernando Marín Donde a un profesor Lo iban a linchar Porque supuestamente Iba a atentar Contra un menor De edad Pero hay otras versiones Hay que darlas a conocer Por favor Lenín Que fue lo que sucedió Porque el niño Estaba ahí en la cancha De Chiriquí Y supuestamente Decía De que Él era el que le iba a hacer El mandado Como dicen por ahí Perdóname Al señor Entonces Ellos dijeron De que no Que era al revés Y que por eso Tenían que Que ajusticiarlo Tenían que lincharlo Y así entraron acá Con ganas de hacerlo Con piedra Machetes Palos Y algunos Me imagino Que estarían armados Teniendo en cuenta Que se supone Que es un niño Menor de 12 años Si un niño De 12 años Es el El niño Que presuntamente Violaron Y en este caso A esta persona Está bajo custodia Policial Que hicieron con él Se lo llevó El ESMAD Lo tuvo que sacar El grupo de reacción El ESMAD Ellos vinieron Atendieron el caso Y lo sacaron Para que no Lo lincharan Como tal La turba Que estaba Todo alrededor De la manzana Porque no solamente Aquí adentro Fuera Había demasiada gente Si señor 7.58 Minutos A las 4 de la tarde De hoy Es el acto De inicio De obra De adecuación De la iglesia De Valencia De Jesús España De la hispánica Valencia De Jesús 4 de la tarde La tierra De Calixto Ochoa Campo De nuestro Inolvidable amigo Periodista Locutor William Rosado Rincones De Galo Bravo Es periodista También fallecido Esa es la gobernación Esa es la gobernación Ministerio de Cultura Es que hay que pedir Una cantidad De permiso Esa es Una imagen Que Valencia Fue el pueblo Más importante De la región Un cantón Militar 7.59 Minutos 7.59 Minutos Whippity Gamarra Puerto sobre el río Magdalena Vea Estás peleando carnaval Esto es de carnaval Mire Ahí le pegan Al jurado Una cachetada Y le batieron Contra el suelo La corona A la reina El acto bochornoso Se vivió la noche Del lunes Durante la elección De la reina Del carnaval En Gamarra La madre De la joven Que ocupó el segundo lugar En este certamen Subió a la tarima Y le arrebató La corona A la ganadora Yuleidi Jorge Daluna Y ahí quedó enregistrado En video Enrique Entonces no creer Oye Y eso es de carnaval En Gamarra En Gamarra Usted se imagina En Barranquilla Río Pues listo Pues río Como la reina De Urumita Cuando Palillo A Palillo Lo engañaron En San Diego En ese rumbo Entrevistaron A la reina Y le dijeron Reina De salir Ganadora De este certamen Que harías Por tu barrio Y contestó La reina De maneras No ha hecho A Palillo Que es el alcalde Voy a hacer yo Que soy un piazo El reino Con un vestido Emprestado Y los zapatos Me aprietan Ocho En punto Lenín No tenemos compromiso Créalo No tenemos compromiso Con nadie Los periodistas Somos como los policías Te saludamos Pero te pedimos papeles Y si estás caído Te cogemos preso No tenemos compromiso Ni miedo Yo Ni miedo Tardo o temprano Aspiro Llegar a la ESEO Bueno Enrique Y el contrato Del transporte escolar Que No sé Se va a acabar el año También Mira Es que eso Le ponen mucha vigilancia Entonces la procuraduría Ahí La contraloría Ahí La fiscalía Cuanto Palo Hay por allí Quiere comer De los contratos Ocho En Río Seco Protestaron los alumnos Porque no hay transporte escolar La deserción escolar Va a dispararse Nos encontramos mañana Si nuestro señor Jesucristo Así nos lo permite Hay mucho más audio Y seguimos Escabrando Es buscando allí Compromiso con ninguno Ah Como ahí mencionaron Al doctor Cristian Moreno Que es representante De la cámara Mañana puede venir Y aclara Que lo mencionó Porque le dio la gana Eso no es prueba Pero lo mencionaron Nos encontramos mañana Si el Todopoderoso Nos lo permite Estar aquí Muchas gracias La Catera La Catera